¿Cómo es un colegio público en Canadá? ¿Cómo son los high schools canadienses? Bueno, pues en primer lugar, todos los colegios cuentan con instalaciones muy modernas. De hecho, en Canadá, que Canadá invierte más del 7,5% de su Producto Interior Bruto en Educación frente al 3,5% que estamos invirtiendo en España, cuando un instituto ahí en Canadá se queda obsoleto no le van poniendo parches, sino que lo que van haciendo es que lo tiran abajo y construyen uno nuevo. ¿Eso en qué se traduce? Pues en instalaciones muy modernas, en talleres profesionales dentro de los propios institutos donde van a poder hacer prácticas muy diversas. Tecnología muy punta, con laboratorios de ciencias muy avanzados, donde van a poder hacer prácticas y van a poder poner en práctica toda aquella teoría que han aprendido y que los profesores les están transmitiendo. En Canadá la educación es mucho más vivencial, está mucho más enfocada a trabajos prácticos, en equipo, en trabajos individuales, realización de reports de laboratorios, etcétera. Pero no solamente a nivel científico, sino que también institutos que cuentan con estudios de artes, con teatros, para poder realizar musicales. Los musicales no solamente los estudiantes van a hacer de actores, sino que también está toda la parte de sonido, de escenografía, de coreografía, de imagen, de vestuario, de maquillaje, es decir, que es muy integral. Todos los coles cuentan con instalaciones deportivas diferentes, pues con pistas indoor, de fútbol, de soccer, de ice hockey, que es muy común allí en Canadá, pabellones polideportivos cubiertos, y en Canadá los estudiantes que acuden a colegios públicos no llevan uniforme. ¿Cómo es la vida en un instituto? Bueno, pues un estudiante normalmente se levanta, va a sus clases, toma su pack lunch, que es su comida allí en el propio instituto, que llevan de casa de las familias anfitrionas, tienen una o dos clases más, y luego ya empieza la parte más lúdica, más divertida, más deportiva, más social. Nosotros siempre animamos a los estudiantes a que se apunten a alguna actividad extraescolar en su instituto. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde realmente van a poder conocer amigos que tengan sus mismas inquietudes, donde van a poder quedar luego los fines de semana, para ir a ver un partido de hockey, o para ir al cine, al centro comercial. En Canadá los deportes son estacionales, y tenemos tres estaciones, otoño, invierno y primavera. Por ello, los estudiantes van a poder practicar diferentes deportes a lo largo de todo el año, van a poder apuntarse a diferentes clubes sociales, artísticos, pues de fotografía, la radio del colegio, poder realizar el anuario del colegio, robótica, programación, diseño de videojuegos, aviación. Es decir, los clubes que ofrecen son muy diferentes y muy diversos. Por eso es muy importante que conozcamos al estudiante para poder ofrecerle propuestas que se ajustan a sus expectativas y a qué quieren continuar haciendo a nivel deportivo o a nivel científico, tecnológico o artístico en Canadá. Aparte de esas actividades extraescolares, deportivas, clubes sociales, algunos distritos escolares y algunos institutos ofrecen lo que se denominan las academias, las academies. Las academies lo que hacen es que ofrecen a los estudiantes la posibilidad de profundizar o bien en un deporte, en una faceta artística concreta, en una cuestión tecnológica o científica y esa academy se integra como una asignatura más dentro del currículum escolar del estudiante y aparece y figura en sus notas. A nivel deportivo, pues tenemos academias que son de soccer, de baloncesto, de béisbol, de hockey. A nivel artístico, pues drama, música en todos sus más amplios sentidos, es decir, desde coro, banda, instrumento musical concreto, tecnológicas como puedan ser robótica, científicas, diseño y programación de videojuegos, es decir, hay mucha variedad y muchas opciones dentro de Canadá para poder seleccionar el distrito escolar que mejor se ajusta al perfil de los estudiantes. Asimismo, el programa de estudiantes internacionales organiza algunas excursiones, actividades, fines de semana afuera, en función de la zona en la que están. Por ejemplo, si estamos en la zona de British Columbia, en la zona de Vancouver o en la isla de Vancouver, pues podremos hacer avistamiento de ballenas, podremos ir a Whistle, que es donde se celebrarán los Juegos Olímpicos de Invierno en Canadá, practicar esquí, deportes de nieve. Si estamos en la zona de Ontario, podremos ir a visitar las cataratas del Niágara, pero también vamos a poder hacer, pues visitar grandes ciudades como puedan ser Toronto, Vancouver, Ottawa, Montreal. Vamos a dar paseos en trineos, tirolinas, paseos en kayak, canoa, caminatas con raquetas de nieve. Es decir, las opciones son muy variadas en función de dónde está ubicado el distrito escolar y qué tiene en sus alrededores.